Yo no sé nada de eso. ¿Y de los motores entonces? Yo no sé nada de eso. ¿Y de las carteras? ¿Yo qué carteras ideal? ¿Y por qué te están acusando? ¿En serio? Yo no sé. Exactamente le tiraste un tiro a la persona. Pero quisiera yo mejor. ¿Pero cómo ha sido? Claro, para acá hay coraje y no para el robo. ¿Pero por qué te están vinculando? Yo no sé, pero el compañero mío yo no sé de eso. ¿Y el motor que entregaste? ¿Qué es cierto en esto? Yo no entregué nada. ¿Tú estás retirado entonces? Yo. ¿Tú estás retirado? ¿En qué tú estás? ¿Qué tú tienes que decir a las autoridades? Que yo no sé nada de eso. ¿Y por qué te acusan entonces? Que me están acusando porque yo andaba con el compañero mío. Fue el que hizo esto yo. ¿Cómo se llama tu compañero? No le sé decir. Darfi, tú te entregaste. Darfi, tú te entregaste, ¿verdad? Yo sí, porque no tengo que ver con eso. ¿Qué mensaje quieres llevar? Yo. Que me den mal la mente. Yo no vuelvo a hacer nada malo, ni hago coro con nadie. Por eso mire. ¿Cómo así, Darfi? Ya. Pero mira no entiendo. ¿Te sientes arrepentido de algo que haya podido hacer en algún momento, Darfi? Puede decirse que sí, pero por el momento no.